Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener una charla muy interesante. Pónganse listos, papás, mamás. No importa si su hijo es adolescente, si es un chico que ya va a salir de la primaria y está cruzando ese puente de pubertad, si sus pequeñitos están chiquitos corriendo ahorita, encantados de que ya están de vacaciones o tienes un bebé en tus brazos, cualquiera que sea la edad, tus hijos tienen un gran poder. Hoy vamos a descubrir cómo se las van a ingeniar de la manera en la que pueden para que los padres y los adultos que estamos cercanos a ellos respetemos este poder y también les enseñemos a manejarlo, a administrarlo. Y es que la intención del programa del día de hoy es entender cómo, más allá de lo que siempre buscamos que es prevenir abuso en los niños, bullying, ahora hay tantos temas que nos prenden el foquito para revisar si realmente nuestros hijos están viviendo sus años de infancia con bienestar o si tienen temores o si están preocupados o si están en peligro. Más allá de abordarlo desde ese lugar, de cuidarlos o darles instrucciones para que se cuiden, vamos entendiendo cómo existe un poder intrínseco en ellos, en su persona. Si quieres y si te invito, me aceptas a que también puedas tú compartirnos lo que tú ves, lo que observas en tus hijos, en su diario actuar, sus acciones cotidianas, lo que te dicen, lo que quieren los niños y cómo lo buscan y lo consiguen. El poder de tus hijos es el programa del día de hoy, nos va a ayudar a entender también mejor cómo es que está ahí frente a nosotros y podemos ayudarles a estas niñas y niños a sacarle el mejor provecho. Hoy Clark Kofrot, que nos va a auxiliar con toda su experiencia como coach y en este tema que es lo suyo de la reingeniería emocional. Bienvenido Clark, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Claudia y un saludo a todo tu auditorio. Pues bueno, ya estaremos con lo que los niños y jóvenes dicen con respecto a muchos temas que tienen que ver con ellos mismos, los otros, pero si hay un lugar en el que se les puede brindar recursos, definitivamente va a ser en la familia. Y las vacaciones, hablando de periodos como este, son una gran oportunidad para que los padres y adultos observemos a esos niños y estos niños se nutran de nosotros. Definitivamente, sobre todo ahora en estas vacaciones que muchos de los papás quieren entretener a sus hijos, pero más que entretener, como tú bien lo dices, la familia es el núcleo donde comienzan a generarse y a crear, a alimentar, a crecer todos estos valores de estos pequeños que lo van a ir absorbiendo en su vida y lo van a ir ejerciendo para poder tener este poder personal o este poder que vayan a ejercer en su vida y sobre todo que tengan las herramientas internas, que tengan las herramientas para que produzcan los resultados que ellos quieran. No es nada más a ver cómo me va o a ver qué pasa. Entonces, en este seno familiar es muy importante que nosotros tengamos muy claro cómo poder proveerles estas herramientas a estos pequeños, porque esta es la edad donde se van a forjar sus valores. Es la edad en donde van a tener los cimientos para poder ser esos adultos, ser esas personas que nosotros como papás buscamos y queremos en nuestros hijos. Cuando hablas de poder, ¿a qué te refieres, Clark? Definitivamente que la palabra poder en el contexto que yo lo manejo en la parte de reingeniería humana, en reingeniería emocional, es muy diferente al poder que probablemente puedas ver en una definición, una excepción de diccionario. Yo no me refiero al poder de ejercer cierta fuerza para manipular o para conseguir alguna situación en particular. Lo que yo hablo de poder, si definimos el poder, yo diría que el poder es la habilidad que tenemos para poder producir nuestros resultados o lograr nuestras metas y objetivos. ¿Cuándo? Todo el tiempo, no importa qué. Por lo tanto, el poder personal se va a refirir entonces a tu propia habilidad que tienes de lograr tus metas y objetivos todo el tiempo. Esto quiere decir que no vas a estar dando excusas en tu vida. Ay, es que este era mi objetivo, esta era mi meta, pero no logré, no lo logré y das una gran cantidad de excusas del por qué no lo haces, ¿no? Y luego te quedas inmerso en eso, te quedas más inmerso en cómo justificar o cómo sentirte bien de todas las excusas, de todas las, el por qué no los hiciste, que realmente tu objetivo principal. Y esto es lo que estamos buscando, tener poder personal y sobre todo en los niños. Fíjate que creemos que el poder se va, este, develando, se va, este, mostrando ya cuando eres grande. Incluso les preguntamos a los niños qué quieren ser de grandes, como si de grandes fueran a ser, como si ahorita no fueran. Y en el tema del poder, así como lo acabas de explicar, parece que también esas habilidades solo vendrán con la edad, solo en algún momento alcanzaremos ese poder. Cuando lo vemos los padres de familia ante la curiosidad de los niños, ante el asombro y ante esa inteligencia que muestran, por supuesto, pues eso es poder, ¿no? Definitivamente. Ante una insistencia de un niño por lograr acabar eso que quiere o alcanzar eso que desea, pues eso es poder, hay, este, algo que está precisamente inmerso en su, en su impulso vital, ¿no? Que tiene que ver con, con ser poderoso. Niñas y niños, ¿a poco no las mamás, si te preguntara, quieres un hijo con poder, quieres un hijo poderoso, tú qué dirías? Ahorita vamos a platicar de lo que tú y yo creemos y de lo que, en este caso, nuestro invitado Clark nos sugiere para equilibrar, en este caso, el poder, tú dirás, es que sí, tengo en mi casa dos poderosos, pero mi propio poder se queda, se queda cortito. Entonces, ahí ya entramos a las luchas de poder con padres e hijos. Platicamos de ello después de la pausa comercial. Hijos, de lo que tú observas nos maravilla, ¿no? Muchas veces tienen tanta fuerza en el sentido de lo que quieren alcanzar, tanta claridad con lo que desean, que, pues, nos comen en el sentido de, pues, evidencian que probablemente nosotros no tenemos tanta seguridad en la crianza, que no tenemos tanta claridad, o que incluso nuestra intención, pues, se diluye muy fácilmente ante, ante las situaciones, a veces el estrés, nos distrae, vamos, y obviamente es muy fácil hablarlo desde afuera. Somos conscientes de esto. El día de hoy vamos con la intención de reconocer el poder de nuestros hijos, primero nosotros, para poder servir de espejo para ellos y decirles, esto es todo lo que tú eres. Es una responsabilidad como padres, como adultos cercanos a los niños, de recordarles y, obviamente, facilitarles las experiencias para que se den cuenta por sí mismos de lo hábiles que son en todos sentidos, en cosas que hagan, en la escuela, en valores que fomenten en casa, aprender, pues, estamos aprendiendo todos y hoy con Clark vamos a continuar con el tema. Él trae para verano y ya nos visitó hace unos días y nos compartió unos descuentos a las mamás que inscriban a sus hijos en el taller, en el curso de verano que va a tener, justo porque muchos de los temas que ahí va a tratar como autoestima o cómo ser más responsables, disciplinados, autosuficientes, todo esto dirigido específicamente a niñas y niños mayores de nueve años, pues, nos sirve ahora porque es una segunda infancia donde creemos que se manifiesta mucho más claramente el poder de los niños y las niñas, ¿no, Clark? Claro que sí, definitivamente es una etapa en donde estos pequeños están ya buscando su propia identidad. Ya pasaron los siete años, ya pasaron los ocho años, ya están en un conocimiento continuo de su entorno, pero ya comienzan a socializar, ya comienzan a coexistir con otros seres humanos y al mismo tiempo ahí es donde está la parte de los papás donde, hijo, lo dejo ir, no lo dejo ir, lo dejo que se suba ese árbol o lo dejo que haga esto y desafortunadamente nosotros a veces somos quienes les ponemos este lastre para poder ejercer ese poder personal que tienen los niños y no lo hacen los papás en una forma consciente que es algo muy importante resaltar porque cualquier papá, si yo te pregunto a ti papá, a ti mamá que nos estás escuchando, pues quieres lo mejor para tus hijos, tú buscas que tu hijo sea pues un niño, una niña pues que sea sobresaliente, que tenga buenas calificaciones, que destaquen los deportes, que sea socialmente pues querido y buscado, desde el punto de vista de papá nosotros queremos crear a un hijo que sea poderoso, el punto es que estamos haciendo para generar esta habilidad porque decíamos hace un rato que el poder personal es una habilidad, por lo tanto es algo que puedes aprender y no solo aprender, lo puedes mejorar, lo puedes incrementar, tú puedes incrementar tus habilidades hasta donde tú lo desees, lo que necesitas es tener las herramientas y poderlo poner a la práctica, tener esto en práctica para que lo puedas lograr, es ahí donde a veces hay un bache, hay un hueco en donde queremos que nuestros hijos sean poderosos, pero luego los sobreprotegemos y al estarlo sobreprotegiendo entonces inhabilitamos su propia parte de autosuficiencia, entonces una disyuntiva aquí en el papá de ay sí quiero que mi hijo se suba a ese árbol, ese columpio o que haga este deporte pero por otro lado dices ay no y si se cae y entonces comenzamos a tener todas estas imágenes o todas estas cuestiones de paradigmas personales o sociales o culturales inclusive en donde inculcamos un miedo al niño por lo tanto empezamos a atacar su propia autoestima y eso le merma su propio crecimiento. ¿Limitamos a nuestros hijos entonces Clark? Inconscientemente la mayoría de los papás lo hacen muchas personas que llegan conmigo a consulta o que quieren ver terapias para sus hijos vienen y me dicen Clark quiero que me arregles a mi hijo literalmente es que tengo un hijo con este problema no hace esto no apoya en la casa no tiene sentido responsabilidad bueno te dan toda una letanía toda una lista de lo que estos hijos hacen y una de las cosas que es un común denominador en todos es el principal problema de los hijos ¿sabes cuál es? los padres los papás y no lo digo en una cuestión de peyorativa o de invalidación sino que simplemente no tenemos esta parte de conocimiento de cómo dejarlos cómo dejarlos libres cómo dejar que estos niños tengan una autosuficiencia tengan disciplina actúen en responsabilidad en su propia vida conozcan todos estos conceptos que muchas veces creemos que son de adultos en donde tú dices bueno es que no los niños no deben no comprenden esto de las energías o de los principios universales o causa responsabilidad defecto víctima y todo esto y entonces nosotros les estamos poniendo etiquetas inconscientemente pero esto pensando que lo estamos conteniendo en amor para su propia ignorancia y luego que generamos hijos que crecen en una en una esfera de cristal y entonces no hacen absolutamente nada para crecer su propio desarrollo personal y luego van al mundo y en el mundo a la gente se los va a comer en el mundo hay competencia profesionalmente hablando y la gente va a buscar crecer no va a estar diciendo ay bueno te voy a proteger ahí no vas a tener a tu mamá no vas a tener a tu papá y es exactamente ahorita en esta etapa de los 9 a los 14 años donde se da ese cimiento donde se pone ese cimiento donde se fragua todo esto para que estos niños puedan tener unos valores fuertes tengan experiencia tengan conocimiento y al mismo tiempo lo ejercen como te vas a dar cuenta por sus resultados entonces escuchándote Clark y las mamás que quieran participar que bueno bienvenidas a las que ya entran al chat de la página lo pueden hacer muy fácil www.radiomujer.com.mx en esta página www.radiomujer.com.mx entran a internet le pican le dan un click al banner que dice sala de chat y les lleva a que ustedes puedan estar en vivo con nosotros platicando con Clark Kofrod que es nuestro invitado del día de hoy escuchándote Clark entonces si los padres y madres limitamos a nuestros hijos inconscientemente supongo entonces que ni siquiera alcanzamos a ver nuestro propio poder personal definitivamente de hecho el niño tiene un gran poder personal observa un niño de la edad que sea no importa la edad que sea pero un niño no tiene prejuicios un niño no está con paradigmas sociales o culturales o inclusive hasta familiares un niño dice quiero ser bombero quiero ser bombero quiero ser enfermera quiero ser maestro quiero ser maestro no sé cualquier actividad que ellos quieren ser de grandes y luego luego entran los papás y que dicen piensas no no imagínate la mente de un papá no bueno a ver yo ahorita piensas bombero viejito te vas a quemar estás muy chaparrito inclusive no ganan dinero no ganan dinero los bomberos no te vas a morir de hambre empezamos a transmitirle nuestros propios paradigmas nuestras propias limitaciones a estos niños sin embargo ese niño está creciendo y está en una formación está en un orden natural de crecimiento donde es la edad donde se vale es esa creatividad esa iniciativa esa intuición que puede tener el niño para poder pensar si quiere ser bombero y que va a salvar al mundo en su camión y va a ir por toda la ciudad y cuando ve un carro de bombero le pide papá papá sigue ese carro o todo esto eso no quiere decir que tenga que ser bombero pero nosotros le estamos inculcando estas concepciones esos prejuicios a los niños y entonces los estamos invalidando inconscientemente creemos que los estamos los estamos guiando no hijo tú no debes ser bombero porque tú aquí ya tienes toda esta programación de que el bombero es una persona que no no vive en su casa no tiene un ingreso que va a poderle dar bla 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 todo lo que puedas tú estar teniendo ahí en lo que dice tu changa loca tu mente desbordada tu mente al mil y entonces comenzamos a invalidar a nuestros hijos inconscientemente empezamos a decir no 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 como diciendo eres una persona que no eres inteligente porque como quieres ser eso tú deberías de ser como tu abuelo como yo como tu tío debes de ser un ingeniero un doctor un arquitecto un licenciado que se yo porque entonces esa parte es como querer forzarlos y hay muchos niños yo tengo muchos conocidos inclusive amigos de la universidad que se gradúan de una carrera que no les gusta pero que sus papás lo forzaron y una vez que le dicen mira papá ahí está mi título de ingeniero ahora me voy a estudiar música voy a ser cantante voy a ser hippie no sé lo que sea y entonces realmente sale lo que son pero están reprimiendo esto y esto es a esa edad cuando empieza a gestarse mira aquí hay mamás y papás con niños de todas las edades y ahorita vamos a escucharles porque vamos a abrir los micrófonos para que nos cuenten si que sean testimonios que sean casos concretos algún ejemplo que tú quieras ofrecer como este del niño que dice yo quiero ser esto ahora con los cursos de verano de esta época hay muchos chicos que van tras una curiosidad o un sueño que ni siquiera es propio ¿no? este los papás que queremos que aprendan a cocinar pues los motemos al curso de cocina y los que queremos que sean ya se pongan listos este con el tema del deporte pues los metemos a un este extremo de deporte cuando el niño es un intelectual ¿no? y lo que quiere es estar dibujando en su casa bueno creo que el el trabajo de papás no se acaba e implica por supuesto también mucho y muy claro poder en nuestro sentido más esencial de de saber hacer y de tomar en cuenta al otro hoy seguimos platicando con Clark Kofrot se van a obsequiar este ahorita nos dirá para el curso que tiene de verano para niños mayores de nueve años después de la cosa que bueno que te quedas aquí en Club de Mamás Tianguis o sea pásele 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 vara vara hay mamás que se están comprando vendiendo cambiando por ejemplo la señora Vero ella está buscando para niña unas botas vaqueras así que que le puedan vender que estén en buenas condiciones talla 21 la señora Irma tiene dos vestidos de primera comunión y tiene unos tenis con llantitas como patines ay que lindo Irma aquí está vendiendo sus cosas Carreola doble Angelina Montaño Guillermina ella busca una Carreola para cuates y también tiene ahora sí que la necesidad de una de conseguir una silla para auto así que aquí se juntan las que venden con las que compran y ¿qué esperas? lo puedes hacer ya por supuesto anunciando tus productos seminuevos y no tiene ningún costo es un servicio de Radio Mujer de Club de Mamás puedes llamarnos a cabina nuestros teléfonos son 3122 1190 y 3647 1883 nuestros teléfonos en cabina y una línea nacional sin costo para nuestros amigos de Austin que quieren participar y contarnos acerca de sus hijos a veces lo que vemos parece no tener relación con lo que o lo que estamos viviendo con temas como estos que parecen como de escuelita ¿no? a ver escuela para padres y el tema es el poder de nuestros hijos y nos hablan de autoestima y nos hablan de cómo podemos nosotros fomentar en nuestros hijos que se sientan seguros que se sientan que sean responsables y suena todavía como muy lejano claro que si me dicen le pones palomita yo digo sí sí quiero que sea bueno quiero que sea responsable quiero que se sienta seguro quiero que tenga claridad en sus objetivos quiero que nadie abuse de él o de ella quiero que se cuide quiero que alcance a ver los peligros quiero que no sea de los adolescentes que salen de la escuela y no vaya a tener trabajo quiero que tenga trabajo queremos todo lo bueno para nuestros hijos claro pero sigue siendo como para los padres el reto de meter en los años de la infancia en el todos los días estos conceptos que luego parecen como te digo del libro sí sí los valores ay me encanta esto de los valores en la educación a ver todos los días cuando lo estás llevando a la escuela cuando lo levantas cuando no hace sus cosas cuando no te obedece ahí qué es lo que les decimos a nuestros hijos con nuestra actitud con nuestro comportamiento claro inclusive hablamos por ejemplo el tema de responsabilidad pero la gente dice tienes que ser responsable pero si tú analizas el término responsabilidad es tu propia habilidad de respuesta es responsa habilidad qué tan hábil eres a responder la pregunta aquí sería a qué entonces vamos a ver que la responsabilidad es tener una habilidad de responder a todo aquello que te afecta así que un niño chiquito no importa lo que le esté pasando o por lo que esté por lo que esté pasando o lo que le esté pasando es un pequeño que puede tener una habilidad de responder a aquello que le afecta y todo comienza desde términos tan sencillos como poder saber cómo o enseñarles a nuestros hijos a que hagan acuerdos queremos hacer que nuestros hijos sean responsables pero no saben hacer acuerdos y si saben hacer acuerdos no saben cómo confrontar a alguien cuando no cumple sus acuerdos ay sí mijito haz esto y yo te llevo tal día al parque o te compro esto o lo que sea y luego no saben los niños cómo confrontar no saben si este adulto ya sea dentro de casa o fuera de casa falló en este acuerdo cómo confrontarlos entonces necesitamos enseñarles desde la estructuración propia de cómo hacer una negociación y una negociación es algo que estamos haciendo constantemente en nuestra vida constantemente estamos negociando para poder negociar necesitas saber cómo hacer un acuerdo entender cuál es la estructura cuáles son los pasos cómo tienes que validar lo que estás acordando y luego documentar lo que a veces no hacemos eso yo sé que te suena a que hay bueno eso lo van a necesitar nuestros hijos cuando crezcan y tengan trabajo lo están necesitando ahorita pero bueno en la escuela en la casa con sus hermanos para que este se libren de lavar los trastes hacen acuerdos a ver no mira tú los lavas ahorita y yo saco la basura yo le doy de comer al perro pero no yo no quiero lavar el baño pero luego por ejemplo aquí también hay que incluir lo que es una consecuencia qué pasa si no lo haces porque hacemos muchos acuerdos pero los dejamos truncados los dejamos a la mitad tiene que ser completo todo esto son cuestiones que tienes que tener inculcado en este pequeño en estos niños para que entonces ese cimiento esa parte donde van a construir su propia vida esté sólida tengan poder para poder crecer yo lo que veo Clark es que los papás nos dormimos y entre tanto estrés nosotros hacemos todo y a los chicos estoy hablando de los pequeños chiquitos niños de 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 preescolares de cinco de cuatro de siete y los niños grandes los que ya están como para ir a tu taller mayores de nueve no les estamos pidiendo déjate exigiendo pidiendo no los estamos integrando a una dinámica o sea mamá hace de comer papá paga la renta este hay ropa limpia mágicamente en los cajones si este los niños entran al baño y le bajan y se limpian con jabón papel y todo que está disponible ahí para ellos yo no digo que ahora vamos a ponerlos a trabajar y que también le entran al gasto familiar digo que muchos niños no aprecian todo lo que tienen porque no saben ni de dónde viene y porque los padres de familia en el afán de están chiquitos o es que es el más es que es el último es el primero es que es hijo único es que las justificaciones que quieras no no ponemos no solo reglas y límites sino no ponemos un plan por el cual ellos se vayan y les digamos a ver tú vas a aprender esto la primera no lo vas a conseguir pero vas a seguir intentando te vas a hacer bueno en aquello y después irás como en los videojuegos subiendo niveles pero no les tenemos a nuestros hijos ningún tipo de reto ni siquiera a veces los dejamos ser llega un niño y tiene su cuarto hecho un desorden correcto entonces tus paradigmas son tienes que tener tu cuarto arreglado pero el niño no tiene inculcado el valor de responsabilidad el valor de orden ¿cómo? ¿cómo ordenarlo? ¿cómo sería que digas ok está bien tu cuarto? lo quieres tener así perfecto pero mira en este cesto que está aquí afuera es donde yo lavo la ropa y si no pones tu ropa ahí entonces no te la lavo pero luego ¿qué pasa cuando el niño se va a la escuela y todo? llega la mamá o el papá ay mi hijo pobrecito está muy estresado ahorita por esto y vas y la arregla a su cuarto lo estás enseñando a ser irresponsable pues bueno fuera que estuviera en la escuela o haciendo cosas están jugando videojuegos y decimos ay bueno pues yo lo hago mientras está en la pantalla mientras está en la tele sí es cierto nuestros hijos tienen que gozar sus vacaciones como mejor lo quieran pero esto no significa que se van completamente a olvidar de responsabilidades probablemente ni siquiera las tengan por eso es que tú dices mira otra vez acostadote otra vez en la computadora otra vez bueno es que a él no le han dicho oye yo espero de ti esto 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 eres capaz de hacer esto esto con esta edad que tienes ya puedes pues no nunca le van a pedir nada al niño porque pues todo lo hacen los padres y esto tiene que ver con todo con el poder mío mi poder de papá personal el poder de los papás en conjunto con el poder de los hijos mientras están entrando en esta etapa de poder ser autosuficientes es que sabes como manifestamos el poder los papás con el grito sí pensamos que así es como expresamos nuestro poder y esa es una invalidación que luego marca a los niños ajá o sea cuando gritamos parece que entonces sí somos muy poderosos exacto pero la verdad me da risa porque ese es porque soy tu madre así muy enojado yo les digo en los talleres mamás eso significa en letras chiquitas porque no tengo la menor idea exactamente o sea entre más fuerte gritas y más ganas le pones al es porque de verdad no tienes un plan no has hecho tu tarea como papá y bueno la intención no es regañarnos es aplicarnos Clark Cofrot va a tener un taller para niños grandes acaba de regalar media beca a la mamá que nos llame en este momento que tenga niños o niñas mayores de nueve años cuando comienzas el curso mira comenzamos este próximo lunes el veintiuno de julio es del veintiuno de julio al primero de agosto es de nueve a una de la tarde y el curso se llama el manejo de tus emociones para mejorar tus relaciones y es un curso diferente divertido y creado para despertar en tus hijos su poder de crear y manifestar lo mejor en sus vidas puedes hablar al treinta y tres treinta y tres oro siete seis nueve puedes dejarnos recados si no te contestan o visitar la página triple W punto C I E H punto com punto MX muy bien repetimos el teléfono de las inscripciones porque ahorita ya vamos a tener una mamá ganadora pero a las demás le vas a dar a tres mamás cuatro becas del veinticinco por ciento vamos a obsequiar una media beca y cuatro híjole no no bueno hoy vino con todo Clark así que danos tu teléfono porque las mamás que no alcancen esta media beca te van a llamar directamente ahí al centro claro que sí el teléfono es treinta y tres treinta y tres cero siete seis nueve treinta y tres treinta y tres cero siete seis nueve y también búsquenlo por Facebook ahí acabamos de compartir este de su página en nuestro Facebook de Club de Mamás Clark muchas gracias al contrario gracias a ti ya nos vamos que tengan un excelente jueves se queda Toño Orejel en controles de audio Brenda Tapia en los teléfonos nuestra querida Grecia Moya productora de este espacio y César Paz y ya tengo aquí el nombre de un chico de trece años no sé si fue él quien llamó pero él ya tiene su media beca con Clark es José Eduardo Cristian Herrera felicidades aquí está tu teléfono José Eduardo yo creo que te llaman directamente para que se pongan de acuerdo el próximo lunes inicia este curso para niños grandes que les vaya muy bien Clark y mañana los espero en punto de las diez con el colegio de pediatría que tendremos consulta abierta con el colegio de pediatría